Buenas tardes, damos la bienvenida con parte del Centro SCT a todos los participantes a esta licitación. En la ciudad de Mujar, Baja California, siendo las 13 horas del día 16 de marzo de 2022, se les informa que la apertura será videograbada en apego al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licitaciones, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, así como su modificación de fecha 19 de febrero de 2016. Correspondiente a la licitación pública nacional, LO 009981-E9-2022, relativo al suministro y colocación de señalamiento vertical de 2.307 piezas de la Red Federal Libre de Peaje del Estado de Baja California. Preside este acto protocolario la ingeniera Anacalina Pérez García, en su carácter de su directora de comunicaciones del Centro SCT Baja California, en representación de la ingeniera Georgina Estela Guilendi Colco, directora general del Centro SCT Baja California, facultada mediante oficio número CSCT 6.2 DG SDO 416-2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. A continuación, me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto, el licenciado Ramón Limán Jiménez Nevares, con la Unidad de Asuntos Jurídicos, y el ingeniero Jorge Chávez Guerra, con la Residencia General de Conservación de Carreteras. Se procede a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado de las propuestas técnicas y económicas. La empresa Desarrollo Sinova SDRM-DCB, un convenio de asociación pública con la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. La empresa A. C. A. M. S. A. S. A. S. A. S. B. Conforme a los señalados y artículos 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas de Servicios Relacionadas con la Misma, agradeceré a los visitantes de S. S. A. 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 S. Algu. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. A. S. ¿Se les informa que se realizará la captura de las propuestas en forma simultánea? ¿El que no esté de acuerdo a favor de invitarlo? ¿Nombre de visitantes que presentan proposiciones electrónicas? ¿Hay proposiciones electrónicas? No, 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 no. ¿El grupo de visitantes que presentan proposiciones electrónicas? ¿Se inicia? Ah, una, grupo FEMI. Ok, ¿grupo qué? El FEMI. Grupo FEMI, ok. Se inicia con la apertura de proposiciones para revisión de la documentación en forma cuantitativa. ¡Gracias! 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 de laboratorio, que en este caso no aplica, y es convenio de propiedad conjunta, y de tránsito en el mundo. Bronce, que es una relación de laboratorio de materiales, que no se utiliza, se está convirtiendo a la profesora Romita, y comenzamos con la regresión, con técnicas de la zona de la economía. Muy bien, número 12, jantes de propiedad conjunta. Tres, catorce, conceptos, forma de siete, anterior. Catorce, análisis de los precios unitarios. Tres, catorce,ıyos. Catorce, análisis de los precios dunques. 17. Analice los costos horarios de la montaña y tipo de construcción. 18. Costos de los indirectos. 19. Análisis, cálculo, consideración del costo por financiamiento. 20. Autoridad de la costa por licitante. 20. Autoridad de la costa por licitante. 20. Autoridad de la costa por licitante. 22. A ventaña. 21. Autoridad de la costa. Gracias. 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 A continuación se da lectura a los notos de las proposiciones presentes y de las electrónicas en su caso. De la empresa Desarrollos Innova SDR y ADCB Convenio de Asociación Conjunta con Héctor Alfonso Torres García, $9.468.649.15. De la empresa Highway Science de México SADCB A&T con ingenieros ingleses SADCB, un monto de $6.951.749.04. Se tiene un receso en lo que se formula el acto. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del acto. Nombre de los visitantes y importe total de cada proposición. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los visitantes participantes. Desarrollos Innova SDR y ADCB en Convenio de Asociación Conjunta con Héctor Alfonso Torres García. El importe de su proposición incluyendo el IVA es por $9.468.649.15. El IVA de la propuesta es del 8%. Highway Science de México SADCB en participación con ingenieros civiles SADCB. El importe de su proposición incluyendo el IVA es por $6.951.749.04. El IVA de la propuesta es del 16%. El IVA de la propuesta es del 16%. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, el fallo de la presente licitación se emitirá el día 8 de abril de 2022 a las 15.30 horas y se difundirá un licitado de dicha acta en compañero el mismo día que se viste al fallo. De estas notificaciones es el carácter. Se inició el plan para ejecutar a los interesados en la oficina de Guadalajara, ubicada en la subdirección de obras del Centro SST Baja California, ubicada en la avenida Ejército Nacional, 1 de 780 colombianos federales, Código Postal 20.170, Mexicali Baja California. La fecha de arriba señalada para dar fallo con la que era anticipada o inferida dentro de los plazos establecidos en la función 3ª del artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para las Divinas, con fundamento indicado en el artículo 61 del último párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para las Divinas. Hechos relevantes y manifestaciones. La factura de los hombres inició a los entregados a través del compañero y prosiguió con los que fueron recibidos en este acta. Los licitantes del grupo FERBIC-SASB presentaron su propuesta por medios electrónicos. De punta a la presente acta, copia la constancia de recepción o acusión de recibo de la documentación entregada a cada licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 64, extracción amena y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Divinas. La proposición se recibe para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada Ley, la recepción se entenderá realizada una vez que éste se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue decisada por cumplir la mencionada disposición legal. Los licitantes participantes dirigieron a los representantes de la empresa de desarrollo Sinova SDR-LSB en convenio de asociación conjunta con Héctor Alfonso Toro García, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acta, rubrique la carta de proposición, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución general de los trabajos de la proposición de los licitantes para constancia conjunta. Para constancia y el fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, se replicó y firmó la presente acta por los criterios en este acto, entregándose los copias de la misma e indicándose que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de compañeros. Se informan los licitantes que la presente acta se expulga copia a la dirección general de la formativa correspondiente para su conocimiento. Por la Secretaría de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Coordinamento de Panwera de Diputados, y corporales, encuentran los libros en esta presentación. Gracias. 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 Gracias.